Yuri, lo que nadie ha hecho, juntar en una TweetCamp, que es cuando los artistas están en contacto directo con sus fans a través de una cámara en Twitter, pues, ¿qué creen? Que ella invitó a varios de sus amigos famosos de la talla de Carlos Baute, de Maribel Guardia, a estar con ella en vivo haciendo TweetCamp para todos sus fans. El burro se fue de volada para allá y aquí tenemos los detalles. ¿Qué tal, amigos de Estrellas? Hoy nos encontramos aquí con la güera, la jarocha, mi hermana, mi amiga, ¿qué digo mi hermana? Mi sangre. ¿Cómo estás, mi querida Yuri? Bien, burrito, muy contenta de estar contigo, porque sabes que te quiero. Platícanos un poquito rápidamente la historia de todo lo que estás haciendo el día de hoy. Creo que hasta ahora nadie lo ha hecho, como un Big Brother, pero en el...